Antioquia se quedó con todos los cupos del Arco Recurvo Femenino en la Selección Colombia que estará en la Copa Mundo de Medellín con Ana María Rendón, Natalia Sánchez, Mayra Sepúlveda y la juvenil Carolina Aguirre. Es nuestra casa, además de que nos encanta mostrar Medellín, nos encanta mostrar el tiro con arco local y pues según hemos oído en todo el mundo realmente les ha gustado mucho porque esta es ya la tercera etapa que se hace en Medellín. Para Ana María Rendón la Copa Mundo de Tiro con Arco que se realizará en Medellín la próxima semana es muy importante porque en ella podría asegurarse en la gran final de las Copas Mundo que será en Ciudad de México. Clasifican solo siete personas para ir a la gran final y voy tercera, entonces significa mucho ir a poder obtener algunos puntos más ahí en Medellín y ratificar, estar en el ranking de los primeros siete y poder ir a la gran final. Los mejores arqueros de Colombia estarán junto a las delegaciones de más de 40 países y cerca de 300 arqueros que competirán en la Copa Mundo de Tiro con Arco en Medellín del 8 al 13 de septiembre.